Nos han llegado gente de diferentes lados, de gente de Cruz Sur, nos ha llegado gente también de algunas otras instituciones, gente de Orizaba que fuimos a visorear, este próximo sábado también iremos a ver gente de Coatzacoalcos, de jugadores de Coatzacoalcos, más la base que ya tenemos de torno anteriores, yo creo que podemos pensar en tener un equipo protagonista, un equipo comitivo, pero sobre todo que sienta los colores de la playera, de los tiburones y que tenga una identidad con el equipo. Coatzacoalcos